Hola, yo soy el doctor Ulises Morán, soy abogado y pertenezco a la cátedra del doctor Pablo Ilybarren en la materia de Derecho Civil Parte General y voy a dar la clase de la bolilla número 5 que trata acerca de las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Hasta ahora hemos estado viendo en las primeras clases de la materia todo lo que tiene que ver con el aspecto objetivo del derecho, es decir, aquel conjunto de normas sancionadas por el Estado que rige a la sociedad en un momento determinado. Ese derecho objetivo se proyecta a través de normas legales, fundamentalmente la ley, pero como hemos ido viendo en las clases anteriores hay otras fuentes del derecho como pueden ser la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. Ahora, entrando a ver el aspecto subjetivo del derecho, aquello que tiene que ver estrictamente con los sujetos del derecho, que somos las personas, tanto las personas humanas como las personas jurídicas, abordamos el estudio de esta unidad desde el punto de vista subjetivo. Y para ello tenemos una primera definición que es aquella que diferencia las situaciones jurídicas de las relaciones jurídicas, como dos conceptos independientes o distintos. Al haber visto la unidad relativa con la aplicación del derecho con relación al tiempo, los efectos de la ley con relación al tiempo, claramente el Código Civil establece que las leyes, a partir de su entrada en vigencia, se aplican a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes. Este artículo ya nos da una primera idea de que se trata de dos conceptos distintos. La situación jurídica, que es una forma de estar, una manera de ser de las personas con relación al derecho, que puede ser mayor de edad, viudo, soltero, que tiene una noción más estable o de permanencia en el tiempo, mientras que la relación jurídica es el vínculo entre dos personas tutelado por el derecho. Este vínculo ya es un poco más dinámico y se establece en virtud de lo que las partes que forman esa relación hayan acordado o convenido. Entonces, tenemos por un lado la situación jurídica y por otro lado la relación jurídica, que es dentro de la relación jurídica donde van a surgir los derechos y deberes que las partes acuerden según su libre voluntad o libre albergue. Dentro de la relación jurídica tenemos el estudio de los distintos elementos. El principal son los sujetos, el primer elemento, que son las personas, ya sean tanto las personas humanas como las personas jurídicas como sujetos propios de derechos. No existe una relación jurídica entre las personas y las cosas, sino que las personas ejercen la voluntad, un señorío sobre las cosas, pero no hay una relación entre ellas. La relación jurídica únicamente se produce entre dos o más personas y tuteladas por el derecho. Por eso mismo, vamos a ver en el manual de Rivera, se toma como un elemento de la relación jurídica a la relación entre las personas y las cosas. separando, dejando bien claro que no hay una relación entre la persona y la cosa, sino que se ejerce una potestad, un señorío, un derecho. Lo mismo pasa con aquellos derechos personalísimos, en los cuales no hay una relación pasiva, sino que todos tienen el deber de tutelarlo, respetarlo, y puede ser opuesto erga omnes, es decir, contra todos. El otro elemento importante de la relación jurídica es el objeto, que no son otra cosa que bienes o intereses. Ya se trate de una cosa, un objeto de valor económico, o una prestación, un servicio que una parte está obligada a realizar en favor de la otra. El otro elemento es la causa, que la causa de las relaciones jurídicas siempre son hechos o actos jurídicos que le dan origen a la creación de esa relación entre personas. Y por otro lado, y el último elemento que nos da Rivera en su manual, que es el que nosotros como cátedra seguimos, es la protección del derecho emanado de esa relación jurídica, que es la posibilidad que tiene una de las partes, frente al incumplimiento o la violación de ese derecho, a activar los mecanismos judiciales tendientes a la satisfacción de su interés o de su crédito. Dentro de la relación jurídica, que ya hemos visto los elementos, tenemos cuál es el contenido. El contenido no es otro que los poderes o los derechos de alguna de las partes y el consecuente deber de los otros de respetar o de cumplir con lo pactado en esa relación. Generalmente, las relaciones jurídicas tienen derechos y deberes interrelacionados, es decir, ambas partes suelen tener derechos en la relación y deberes que cumplir. En el ejemplo clásico que damos nosotros, en la compra-venta, una parte tiene el derecho de recibir el precio y el deber de entregar la cosa. Inversamente, la otra parte tiene el deber de pagar el precio y el derecho de recibir el bien. De esa manera vemos claramente que los derechos y los deberes están interrelacionados en la relación jurídica. Con relación a la duración que tienen las relaciones jurídicas, estas relaciones varían según el tipo de relación que se haya pactado. Pueden ser instantáneas, como en el caso de la compra-venta, en el cual se produce en un solo momento y se extingue, o puede ser permanente, como es el caso de las relaciones familiares, en las cuales la permanencia de esa relación en el tiempo tiene carácter permanente. Habiendo desarrollado brevemente el concepto de relación jurídica, pasamos a los derechos subjetivos, que no es otra cosa que la atribución o la prerrogativa que tiene una persona de exigirle a otra un determinado comportamiento tutelado por el derecho y que tiene como causa algún hecho o acto jurídico. Que dio lugar a una relación y de esa relación surge el derecho subjetivo de una de las partes. Como contramedida, como la otra cara de la moneda del derecho subjetivo, surge el deber jurídico de dar cumplimiento o satisfacer la prestación que está dentro del derecho subjetivo de la otra parte. Como si fueran dos caras de la misma moneda. Por otro lado, tenemos un concepto distinto que también forma parte del estudio de los derechos subjetivos, pero que no es ni un derecho subjetivo ni un deber jurídico, sino que es el concepto de carga que lo vamos a ver tanto en el programa como en el manual y que simplemente es un requisito, una exigencia que se le plantea a una persona a los fines de obtener un derecho subjetivo completo. Es un sacrificio que tiene que hacer, una acción que tiene que hacer la parte para poder gozar o obtener ese derecho subjetivo. Entre los ejemplos que podemos dar, el ejemplo que da el manual y que surge claramente, es el deber o la carga que tiene una persona que compra una propiedad de inscribirla en el registro de la propiedad inmueble a los fines de que todo el mundo tenga conocimiento de que él es el propietario y surge el deber jurídico de respetar ese derecho. Entonces ahí vemos claramente como la carga es una exigencia que se le impone a una de las partes a los fines de poder hacer exigible su derecho subjetivo. Y por otra parte tenemos el concepto de interés legítimo, que no llega a ser un derecho subjetivo al interés legítimo y que está más bien orientado a lo que es el estudio del derecho público, del derecho administrativo, en el cual una parte puede exigir el cumplimiento de determinadas normas que en forma inmediata y no en forma directa o inmediata puede proporcionar algún tipo de derecho a su persona. El ejemplo también típico que nos da el manual es aquel en el cual una parte puede exigirle al Estado la realización de determinados procedimientos que está obligado a llevar y que pueden resultar en un derecho a esa persona. En el caso de los concursos, ya sea tanto en el ámbito de la administración como en cualquier organización pública, en el cual se está obligado a dar, efectuar un concurso para el ingreso, una persona que pretenda ingresar mediante concurso puede exigir, puede acreditar un interés en que se realice ese concurso para poder participar y eventualmente en forma inmediata poder obtener el beneficio de ingreso o de ganar el concurso. Entonces el interés no le satisface directamente su derecho sino que en forma inmediata va a poder obtener ese derecho que estaría percibiendo. Por eso no es plenamente un derecho subjetivo sino que es un interés que acredita a los fines de conseguir un resultado mediato. Esto que estábamos viendo hasta ahora son los derechos subjetivos en la faz individual, en la faz que como personas podemos nosotros hacer respetar en la órbita del derecho pero existe también la figura de aquellos derechos de incidencia colectiva que ya exceden la órbita de la faz individual del derecho subjetivo y tiene que ver con aquellos derechos que corresponden al conjunto de la comunidad o a un grupo grande de personas en el cual no hay una afectación o un derecho individual de la persona sino que se corresponde a la incidencia colectiva de ese derecho. Está bien orientado y lo vemos hoy en día con el medio ambiente, con la flora, la fauna e inclusive con algunos derechos de raigambre cultural en el cual una persona no tiene una afectación individual pero puede exigir el respeto de un derecho que sea de incidencia colectiva. Esta figura fue incorporada en la reforma de la constitución del año 94 en la cual en los nuevos derechos y garantías del artículo 36 al 43 se incorporó dentro de la figura del amparo la posibilidad de afectar los derechos de incidencia colectiva el artículo 43 expresamente lo determina diciendo que podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente a la competencia, al usuario, al consumidor así como a los derechos de incidencia colectiva en general. Y si bien el amparo es un proceso de conocimiento muy restringido en el cual se puede interponer frente a una situación en la cual resulta imposible esperar los plazos de un procedimiento ordinario no significa que pueda plantearse el derecho de incidencia colectiva en otro tipo de proceso que no sea el amparo. Entonces, de esa manera vemos que los derechos de incidencia colectiva están vinculados con cuestiones relacionadas como el medio ambiente, la flora, la fauna algunas cuestiones culturales que no son, afectan directamente a una persona sino a una colectividad y por lo tanto también forman parte del estudio de los derechos subjetivos. Hasta aquí hemos visto la primera parte de la unidad relacionada con los conceptos de situación y relación jurídica, sus elementos el contenido, la duración hemos ingresado en el estudio de los derechos subjetivos en la parte individual las diferencias con los deberes jurídicos y en la faz general respecto de los derechos de incidencia colectiva. Entonces, a los fines de dar continuidad a la unidad vamos a hacer un corte y vamos a grabar una segunda parte a los fines de que no sea tan extenso el archivo y permita subirlo de mejor manera a la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Así que vamos a hacer un corte Ahora, y voy a continuar en un segundo video la segunda parte de la clase en la cual ya vamos a ver más que nada lo que es las clasificaciones de los derechos subjetivos el ejercicio de los derechos subjetivos que forman parte de esta unidad en la cual ya dejamos de lado la parte objetiva general del derecho y ya nos introducimos directamente en el aspecto subjetivo que tiene que ver con los derechos y deberes de las personas siempre tuteladas por el derecho objetivo Así que ahí corto la filmación y vamos a continuar la segunda etapa en un segundo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!